Muy bien. Continuamos. Gracias por los corazoncitos. Listo. Muy bien. Entonces, retomo el tema. Este video será referente a mi experiencia con los productos de belleza, de estética, de cosmetología, todo lo que es de la cuidado, cuidado personal, ¿verdad? Y esto viene tanto para hombre como para mujer, porque todos tenemos, estamos hechos de lo mismo, nada más tenemos diferentes cositas, ¿verdad? Eso es todo. Y manejamos diferentes hormonas. Y bueno, algo que les quería compartir, y déjenme, voy a encontrar aquí, nomás para que vean el grado de negligencia. Silvia Ledesma, ¿estás aquí, mija? A ver si, porque a ella le pasé mi fotografía, de un tiempo que me ausenté precisamente por eso que me sucedió. Y voy a encontrarlo ahorita rapidito, nomás para que vean lo que me sucedió. ¿Verdad? En un tiempo atrás, que estaba, bueno, más joven, pues con cualquier cremita y todo, o sea, hasta eso, bueno, sí tengo una ventaja de que, pues, saben la genética de mi familia y todo. Ya he visto a mi mami también, que en su edad, pues, se mantiene muy bien. Lo que pasa es que nosotros en la familia tenemos una tendencia, que es la de cuidar mucho nuestra alimentación. Y eso no nos hace que estemos como adonis y muy esbeltas y muy acuerpadas. No, no, yo soy chiquita y estoy media llenita y caderona y así, ¿no? Y que cuando me pongo una dieta, pues, otra vez agarro mi figura de cintura chiquita y así, ¿no? Pero bueno, pues, ahorita no me ha dado por eso. Ando muy a gusto tal y como soy. Bueno, entonces, resulta de que pasé por varias etapas en estar en la búsqueda de esos productos adecuados para mantener bien, saludable, lo sana, mi cutis, mi piel y todo eso. Entonces, de repente, bueno, me encuentro una amiguita que una doctora le estaba haciendo unas cremas. Mira, este, mira, este necesita una planchada. Como no plancho, ahí está el cuello yéndose cuando le da la gana. Entonces, lo que hice, bueno, me dio unas cremitas para probar y todo. Y me aclaró, yo les digo, fui negligente conmigo misma. Ya ahorita ya encontré la foto y se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar, pero aquí por el, en el celular. Y ella me dijo, la locioncita, esas son unos productos hechos por una doctora. Y, bueno, la verdad es que a mí me parecieron, para ser hechos por una doctora, me parecieron algo agresivos porque la gente tiene que, son productos que si son demasiado buenos, algo agresivos, que hay que saberlos utilizar de una manera profesional. Tiene que ser por manos de un profesional para poder utilizar correctamente esos productos que son tan buenos que, si mal usan, pueden llevar repercusiones. Y ahorita les voy a decir, miren, por ejemplo, la locioncita esa que me dio, decía, le pones en un algodoncito y nada más te lo aplicas así, ligeramente, en toda la cara y todo eso. Entonces, yo lo estuve utilizando dos, tres días y la verdad fue un efecto padrísimo, así como todo tensa, tensa, la cara bien tensa y bien suavecita, brillosita, muy rica, así como se me ve ahorita, pero esto yo ya lo logré por mí misma y se los voy a decir. Entonces, pues se me ocurre por andar yo unas carreras, ya saben que una loción para la cara, una agua de rosas o lo que sea, una loción inofensiva, te la puedes esprayar. Entonces, yo la puse, la cambié de frasquito y la puse en un spray y me la esprayé. ¿Y qué creen que pasó? Pues que me entró a los ojos. Bueno, pues yo me los lavé y toda la cosa y me puse unas gotitas, tengo ahí mi botiquín y todo. Pues van a creer que al tercer día, miren, déjalo, volteo para que se vea más claro. A ver si se puede voltear, que vean esto. No se vayan a asustar de lo que vayan a ver, pero eso me pasó. Ah, voy a quitar a ver si la puedo voltear. Ya. Miren eso. Por una autonegligencia, por mal usar un producto demasiado bueno. Pero aún así, aunque sean demasiado buenos, este tipo de productos no los deben de soltar al público. Esos productos los debe utilizar solamente un profesional. Entonces, bueno, ahí, ahorita la foto que ustedes acaban de ver de cómo quedé como mapache, pero así, hinchado todo esto, así, pero hinchadísimo. Que pues casi ni podía ver y me dolía tanto y parecía, se me inflamó tanto que parecía que se me iba a reventar la piel. Entonces, este, pues no sé si era agua, no sé lo que fuera. Aquí ya tenía tres días, tres días yo atendiéndome. Se me bajó como un 30 o 40 por ciento. Imagínense lo demasiado hinchadísima que estaba. Lo demasiado, ¿verdad? Bueno, entonces, ya yo me estuve poniendo compresas de, saben, árnica, de té de manzanilla, de todo eso. Me la pasé dos, tres días atendiéndome yo, ¿verdad? Y luego ya una vez cuando se me, yo me lo bajé en unos cuatro días, pero rapidísimo, ¿verdad? Y me estuve poniendo hielo, me estuve poniendo un montón de cosas, pero todo era para desinflamar, desinflamar, desinflamar. Y estuve tomando todo eso, ¿verdad? Y bueno, me agarró una angustia, pero al mismo tiempo yo soy muy consciente de que todo, al cuerpo hay que darle su tiempo y vuelve otra vez a su normalidad. Lo que pasa es que el área de los ojos es el área más hipersensible, más sensible, más delicada, que hay que tratarla con mucho respeto. ¿Por qué? Porque no es muy fácil reponer lo que, de lo que hay en esta parte, que no es el mismo contenido, el mismo relleno que tenemos aquí, que tenemos acá, que tenemos en el demás cuerpo, en esta parte no. Por eso es que cuando se van perdiendo, se va perdiendo el colágeno, la elasticidad en la piel y todo eso, y no se hidrata uno bastante con agua y todo ese rollo, y no se le da el alimento que se necesita. Unas cosas las que comemos y otras el alimento que nos aplicamos. Y cuando no se le da lo necesario, pues la piel entonces empieza a hacerse como pasita. Cuando se me bajó esa hinchazón, los ojos se me quedaron como pasita. No, no, no. Ya esa foto no me la tomé. No, ya no me la quise tomar. Dije, no, no me la quiero ver. Nomás esto como prueba porque después, como me quedó como pasita, no hagan de cuenta como unos, se me hubiera echado 30 años encima, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, fui con un dermatólogo para que me recetara, porque eso es bajo receta de usar hidrocortisona al 1%. Creo que era hidrocortisona. Me lo recetó y lo estuve utilizando por un mes para que me fuera reponiendo. Esta parte no me la podía tocar porque tan frágil que si nada más me pasaba tantito los dedos, se me coarrugaba como si fuera papel así de cebolla, así, así. No, imagínense cómo me sentía. Yo un mes me desaparecí de que no salía para nada, qué foto me iba a tomar ni qué en vivos ni qué nada, ¿verdad? Entonces ya lo que hice, que fui con el dermatólogo y ya el dermatólogo me puso la lupa y toda la cosa y ya me observó y dice, no te preocupes, lo vamos a recuperar, vas a utilizar esto y va a ser por un mes y diario te lo vas a poner, en la noche, dos veces al día y todo eso. Y bueno, fueron tres semanas y a la tercera semana ya fui y entonces me recomendó unas, ya fui con otro de los mismos que están ahí y luego ya me recomendó una crema para los ojos, también a nivel de tratamiento y luego parece que se me recuperó. Entonces ya de ahí, pues ya me hice de una cremita de los ojos este que me, ya me quedé con ella, me encanta, me encanta. Eso va a ser mientras yo elaboro mi propia crema para el contorno de los ojos. Las cremas para contornos de los ojos nunca, por muy cerca que te lo pongas, nunca debe de irritar. Si te irrita tantito, déjalo, no lo debes de utilizar, ¿verdad? Bueno, y esta crema está buenísima, tiene unos tensores buenísimos y todo. Este, es un amigo que, del mismo dermatólogo que me lo recomendó y entonces me lo trajo y así, ¿no? Y entonces ya empecé a recuperar también la, me dio una crema también para la cara y utilizar de este, ¿cómo se llama? Mientras estaba yo en mi tratamiento, utilizar bloqueador solar a base de agua, ¿verdad? En todo este proceso que yo viví en esta experiencia, gracias a mi negligencia, que por requece, muchas veces elegimos aprender de esa manera. Y entonces, este, empecé a pasar varias etapas. Una de ellas es esta, este, que mi piel, si ustedes notan en algunos videos de mis paseos y todo, se me notaba hasta aquí, en las partes de aquí, se me arrugaba así mucho, mucho las marquitas y todo. No atinaba yo a la crema adecuada, a la alimentación adecuada para mi piel, ¿verdad? Y, o sea, muchas arrugas, muy reseca, muy, como muy reseca la piel. Entonces lo que necesitaba era demasiada hidratación, ya cuando comprendí todo lo que me estaban dando de la base de agua y sentí como un poquito más de recuperación. Pero de uno de los tratamientos que me dieron de los mismos de dermatología, hay uno que no me sentó bien, ¿verdad? Hay unos que vienen unas ampolletitas que vienen divididas, una para el día y otras para la noche que tienen melatonina. Son muy buenas. Pero ahora, comprendiendo lo que yo comprendo, ya sé cuándo utilizarlas, de qué manera, cuándo sí, cuándo no, y si en el día y en la noche, aunque diga lo que diga, ¿verdad? Va uno comprendiendo más. Entonces yo la utilicé nada más la mitad del tratamiento, sentí una mejora en mí, en mi cutis, pero el cuello se me hizo así como papelito. Hasta así me colgaba aguadita la papada. Y dije, no, eso yo no lo tenía, ¿qué onda? Y bueno, total de que, ¿saben qué? Mandé toda la chingada, toda la chingada. Y dije, Lorena, vamos a envejecer con dignidad. Y ¿saben qué pasó cuando dije eso? Me empezaron a llegar las soluciones. Y fue fabuloso. Bueno, en una de ellas me encontré a esta, conocen a Roy Lennice, ¿verdad? Algunos de ustedes la conocen. Me acordó de ella porque ella y yo comenzamos en el mismo tiempo, ella antes que yo. Primero Jessica Pérez, la de la receta de la abuelita, y luego Roy Lennice, y luego ya después yo entré al Facebook, al YouTube, pero somos más o menos de la misma generación. O sea, somos del mismo tren, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo que Roy Lennice y yo platicaban mucho, chateábamos, como empezábamos todos, pues teníamos chanza de guaguarear entre nosotras y todo eso. Y me dijo, dice, ¿tengo un libro, Lore? Dice, pero buenísimo, le voy a sacar provecho a este libro, es antigüísimo, ¿verdad? Le dije, órale, ¿verdad? De hierbas y de todo eso, y que no sé qué. Ah, no, pues a todo dar, ¿verdad? Y pues se dedicó a eso. Y sí que le ha sacado provecho, buenísimo, ¿verdad? Y hay una receta que tiene, que es la de la famosa, que inclusive ya está en toda la red, pero creo que ella fue la que la sacó, porque la sacó de ahí, de ese libro. Entonces, me imagino, me imagino, ella fue nada más lo que me comentó, ¿verdad? Yo no voy a decir cómo lo hizo ni nada, no. Entonces sacó esa fórmula, y de aceite de olivo. Hay personas que solamente utilizan el puro aceite de olivo, yo me las he encontrado hasta en el tianguis, le digo, oye, tienes 70 años, le digo, tienes tu piel preciosísima. Yo nada más utilizo el puro aceite de olivo. Pues mira, con eso se ha mantenido su piel preciosa, y anda ajetreada, soleada y todo, y en el tianguis. Entonces, ahí está, base. El aceite de olivo es la base para poder hacer cualquier tipo de aceites y de esencias con aceite, o aceite de, aceite de, aceite de, ¿verdad? Ok. Y la fórmula que usa Roy Lenis está, a mí me pareció muy buena como base, como base, ¿verdad? Porque recuerden que, bueno, yo tengo conocimientos y experiencia de años atrás, muchas cosas. Entonces, ¿cómo fue que me olvidé de todo eso? Nos quitan toda esa información y se empieza como uno a olvidar de aquello y se hace uno adicto al consumo, a nada más estar comprándolo ya elaborado, ¿verdad? Ah, bueno. Pues esa fórmula, este, la hice ya, me la recordó esta Margar Nier, y dije, me parece consentido. Lola tiene un combinado para macerar con la cola de caballo seca y un tiempo determinado y otros ingredientes más. Que uno es como un conservador, el otro es la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es una flor que no se da, creo, no sé si solo en México o América Latina también, pero se da, creo que en otro continente. Viene de, lo exportan. O no sé si sea de algún otro país de América Latina. Pero en México no se encuentra esa flor. Pero les voy a decir, para las que viven aquí en Guadalajara, ¿saben en dónde la encontré? Seca, reseca. De ahí también se puede hacer el aceite de la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es la base muy potente, muy buena y super efectiva, que si se utiliza sola, es buenísima. Ahora, cuando haces este combinado, el que yo hice, porque les digo, la receta de Roy Lenis, esa es la del aceite de olivo con la maceración de la cola de caballo, este me sirvió como base de idea para complementarla. Y lo que tú ves ahorita en mi cara es el resultado. ¿Ya? Bueno. Entonces, no, y en mi cuello. Porque logré hacer una crema, una crema tensora, tensora natural, que desde que me la puse, la primera vez nada más, es que, mire, yo me llevo mucho, desde que yo tenía mi clínica estética de belleza, yo tenía un laboratorio, pero utilizaba puros químicos de las líneas que yo promovía en mi salón, que son químicos y todo ese rollo. Y, sin embargo, ahí hacía yo mis experimentos y todo. Y, pues, eran fórmulas que no me las podían imitar los demás estilistas, porque yo inventaba colores del cabello, ¿verdad? Hacía unas combinaciones raras y ya cada clienta le tenía a Roy su fórmula, su fórmula personalizada. Entonces, también hacía cremas. Me iba yo a la droguería La Paz, aquí en Guadalajara, hay una donde se puede comprar materias primas. Hay que saber qué necesitas y qué todo. Inclusive tienen un folleto que tú lo pides, está ahí por la Avenida España, y tú lo pides, y aquí en este folleto te dice todo, 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 todo lo que ellos tienen a disposición. Y, entonces, cuando a ti te interesa algún producto como materia prima para utilizarlo, para tus merjurgias que hagas tus cremas y todo eso, entonces pregunta, cuando vayas, pregunta cuánto es el mínimo que te pueden vender y ya, pues, puedes consumir del mínimo. Hay mínimos que son muy caros y son de precios muy elevados, pero ¿sabes qué? Si vas a empezar a hacer tus propios productos y todo, cosa que yo se los voy a enseñar de a uno por uno en el otro canal, en el de viajes y gastronomía, ¿verdad? Cada uno de los que estoy utilizando. Mi mami también está bien contenta con esto. Bueno, entonces, esa base, esa me pareció a mí como base porque recuerden que todo se puede mejorar. Entonces, lo que hice fue, esa crema, no es crema, ese aceitito, necesita todavía algo más para mi gusto, ¿verdad? Y para lo que yo sé, que viene siendo ácido hialurónico y vitamina E y van a creer, van a creer que hay compañías, compañías que se hacen multimillonarias y son cremas que venden en las tiendas dermatológicas. Una de ellas se llama Uriage, ¿verdad? Uriage es de urea, uraje, urea, ¿verdad? Bueno, pues esa urea también la encuentras ahí como materia prima. Te sale carita el de ese, pero ¿sabes qué? Es un botellón, te lo voy a mostrar. Voy a poner acá para tenerlo a la mano y estarte mostrando. Ya saben que yo todo les comparto, nada les escondo. Y todo les voy a mostrar para que cada quien haga. Y se me vuelva más hermosa, más hermoso y más bello porque esto es para hombre y para mujer. Y es padrísimo esto. Tú vas a elegir, una vez teniendo el conocimiento, haces tus anotaciones y de acuerdo a tu necesidad y tu gusto, entonces lo empiezas ahí a anotar y lo que haces es escoger los productos que vayas a ir necesitando de acuerdo a lo que te lata a ti, ¿verdad? Bueno, entonces a esa crema base, ay, ese lácterito, necesitaría ir allá arriba a mi cuarto a traerlo de carrerón, pero bueno, está la, un frasquito de esos de los que tienen de esta cosita pompita para sacar, ¿verdad? Y entonces el ácido hialurónico concentrado, concentrado, también los puedes encontrar en las boticas, en las boticas, ¿verdad? Hialurónico. Son 10 mililitros esto. Estos 10 mililitros te sirven para un kilo de crema base, crema base, que no tiene absolutamente nada. Con esta crema base tú puedes elaborar cualquier tipo de crema que tú quieras. Entonces, teniendo en cuenta eso, que 10 mililitros de concentrado de ácido y hialurónico que me costó creo que 130, algo así, ni tan caro es. Ah, bueno. Pues imagínate una cremita al aceitito este que tiene la de esta gotero. Esa le puse dos gotitas. Una creo a esa. Una, una. Y también, no, dos gotitas y dos de vitamina E. También es concentrado y este te cuesta la vitamina E, concentrado de vitamina E. concentrado de vitamina E, no se puede enfocar. Te cuesta cuarenta y tantos pesos. ¿Verdad? Y hay quienes no tienen, no pueden conseguir los concentrados, pues entonces, pues, aquí en México encuentras todo esto en las boticas o en estas distribuidoras de laboratorios grandes de mayoreo, ¿verdad? De materias primas. Ah, bueno, pues entonces si no consigues la vitamina E, la puedes conseguir en capsulitas de vitamina E, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho esto porque son productos más puros, puros, ¿verdad? Entonces ya de ahí va uno escogiendo y todo eso. Entonces ya yo lo que hago es de que, miren, este es un kilo de urea, urea, urea pura, es un polvo. Bueno. Y todos esos productos carísimos que nos venden tienen urea. ¿Y cómo se puede utilizar la urea? Agua pura de la inyectable, agua destilada, bidestilada, agua, nada más que no sea la llave ni de garrafón para que no tenga otros productos químicos. Pura, porque va a entrar por tu piel. Entonces haces un combinado de agua con urea. Y esa, si la haces concentrada, se la puedes incluir a una crema base. Y ya no está con tanto el quimiquero de celulosa hidronoseque y que sale que tanto. La urea, si te la pones simplemente el puro líquido y te la pones en la piel, te la dejas sedocita porque lo que hace, la urea son unas son unas como como si fueran no, micro, capsulan el agua y absorben el agua, la capturan y entonces la meten a la piel y la dejan ahí. Ahí la permanece en la piel y entonces te da una sensación de fresco, enfría la piel, es porque hay agua en tu piel. Entonces, ese es el secreto de esas cremas. Y la urea, entonces ya de ahí te vas informando qué porcentaje sería el adecuado o puedes ir experimentando. Simplemente, la urea pues va por peso, el agua va por medidas, mililitros, entonces puedes empezar con un con una cantidad de agua, por ejemplo, yo comencé a hacer mi experimento de la urea con, hay concentraciones del 10%, el 5%, el, hasta el 40% yo he visto, ¿verdad? Ahí creo que el 40% para los talones cuando están muy resecos y todo, ah, pues más urea. Entonces haces una, pones en un tarrito tu cremita base y luego haces un concentrado bastante de urea, lo tienes ahí y cuando quieras muy concentrado, por ejemplo, en el caso de los talones de los pies para mantenerlos cerraditos bien hidratados, súper hidratados, no lo requiere con tanta urea toda la piel porque todo con exceso también. Recuerden que por eso van haciendo los experimentos gradualmente. Entonces yo una fórmula, si te interesa saberla, que encontré base para experimentar con ella de una manera inofensiva, viene siendo 100 mililitros de agua de esta limpia con unos 5 gramos de urea y la metes al agua y ya se disuelve. Entonces lo que hice también fue ahí mismo en esa distribuidora compré colágeno puro y ese colágeno puro pues le eché también al mismo líquido de la urea, ¿verdad? Pues el colágeno y urea en ese líquido. Entonces tú te puedes poner con un spray en todo tu cuerpo al terminar de bañar y ya tienes colágeno y urea. O sea, si la quieres combinar, ahora yo lo que te hice, hice una crema para el cuello que no vas a ver, que no vas a ver cuando sepas hacerla te vas a enamorar de ella porque desde la primera vez que te la pones luego lo sientes así, la tensión así que te aprieta. Bien bonito, bien bonito. Dije, caray, cómo tiré dinero yo toda mi vida. Bueno, pues entonces la crema base de la, de la, de esta, de la, de la aceite de oliva con el macerado de la cola de caballo que lleva un poquito también de alumbre y lleva un poquito de, lleva algo de rosa mosqueta, ah, hablaba de la rosa mosqueta, esa la encuentran en el mercado Corona, pregunten por Don Pancho, algo así, está en el último piso y en una esquinita por allá son productos de importación, o sea, que vienen, ¿verdad? Es el único que los tiene y tiene las bolsitas, ¿a cómo crees que las compré cada bolsita? 50 pesos. Y déjate muestro. Mira, esta es la maceración que estoy haciendo del aceite de oliva con la cola de caballo y los demás ingredientes, ¿verdad? Entonces, para hacer esta primera maceración tuve que comprar aceite de rosa mosqueta, ¿verdad? Pero, yo ya tengo mi rosa mosqueta. Aquí está. es la flor disecada, entonces, nada más hay que ponerla a macerar. ¿En qué se macera todo lo que uno quiera? En aceite de olivo, es lo más adecuado. Entonces, cuando yo necesite como ingrediente la rosa mosqueta para mis cremas que hago, pues ya la tengo. No necesito estar comprando, oye, un frasquito así del bueno, de rosa mosqueta te cuesta 300, 350. Hay otras más caras, 500, 600, 700. Hay unas más baratas, pero están con media rara, o sea, que te cuestan menos de 100 pesos, algo así, ¿no? Pero bueno, de algo sirve, un rebajado, de rebajado, de rebajado de rosa mosqueta. Y bueno, esa es nada más. La del cuello es la que fue muy interesante, porque al sacar yo la de la maceración saqué con anticipación y aún así ya sirvió. Imagínense cuando ya tenga sus 40 días, esta la puse el 28 de julio, o sea que el 28 de este mes cumplió un mes y lo voy a dejar como mes y medio para que se macere bien y mientras voy a ir poniendo otra para seguir teniendo. Están mis amistades y la familia esperando mis cremas. Nomás al verme dicen, yo quiero de tus cremas que estás haciendo. ¿Ya volviste a hacer? Sí, pero ya no con quimitas estoy haciendo otras. Ah, bueno, pues entonces miren, esta parte del cuello te digo que la traía, no hombre, yo andaba desesperada, compré cremas que un pomito me costaba mil pesos y en la noche me la estaba poniendo y apenas a los quince una cosita así veía de resultado. Y con esta que yo elabore usando de base, esta es la base, pero recuerden que yo la mejoré poniéndole poniéndole el ácido y alurónico y poniéndole vitamina E y además, ok, esa, esa es la que tengo de base para yo preparar las otras cremas que hago con la crema base, la neutra, ¿verdad? Hay frasquitos que te venden por 40 pesos, esta me costó 80 en una botica, ahí en las tiendas las venden más caras, es un kilo, 80 pesos, oye, y te vayas un chingo de cremas para todo, ya voy por la del cuerpo, bueno, pero ahorita, la del cuello es interesante, entonces, ahí ya en el preparado que hice de urea, de urea, colágeno en agua, entonces, ese mismo líquido le pongo yo, agarro la crema, crema base, y le pongo un chorrito para diluirla para hacerla más líquida porque esa es así como sólida pero de base de agua porque hay unas cremas, hay que saber también escoger la crema base, hay una crema base que es emoliente, en mi caso, yo no lo necesito y a mí me gustan las de base de agua porque todas las pieles necesitan más agua que grasa, de por sí, ya estamos utilizando grasa aquí, entonces, yo lo que hago es crema con base de agua, ok, entonces ya se diluye como un como un 30% a un 70% de crema y un 30% de líquido preparado con con este colágeno y la urea, ¿verdad? Y entonces ya lo combino en la crema y entonces le pongo de esta que ya tengo yo en un goterito, entonces de esta que ya la tengo bien concentrada con todo lo que les dije que ya lo tengo preparado, entonces le pongo varias goteros completos y ya combino bien la crema, la combino súper bien, súper bien y aparte le pongo otra gotita más o dos gotitas más de ácido y alurónico y de vitamina E. Pues esa crema fue un milagro para el cuello. Fue un milagro desde aquí hasta acá. Es rico, rico, vas sintiendo así porque el ácido y el alurónico va funcionando como tensor y hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Como son concentrados en gotitas. Esa es la maravilla, así de que de uno por uno se los voy a ir mostrando. Estoy ahorita en eso, si se fijan los tengo en maceración, ya estoy haciendo mis experimentos, ya estoy teniendo mis resultados, mi mami ya ahora vino, ya le hice alguna, le di para su cuello, le di para su cara, se fue bien contenta y ya está empezando. Y ya voy a ir por las del cuerpo, voy por la de, bueno, la de esta, también la opción tónica y todo. ¿Qué se necesita para estar bien? Es algo universal. Todo mundo nos limpiamos la cara. Voy a sacar una crema limpiadora también que sea universal, que no se, que, ay, ah, les voy a decir otra. Bueno, la crema limpiadora. Luego, esa es la que voy a ir por eso. Y luego, un tónico universal también, ¿verdad? Ya le calé haciendo té de cola de caballo, pero hay que estarlo cuidando porque hay que estar haciendo el té. Ahora, si quiere estar haciendo el té, la cosa es de que nos dure. Entonces, ay, compré vitamina C, que de hecho, la vitamina C la tomamos. Esa es la vitamina C, se puede utilizar también en la cosmética, ¿verdad? Porque es este, es nutriente por fuera. Y, y protector también, protector también de, de, del desgaste de la piel que no se vaya a hacer y evita arrugas y todo. Es anti, es anti vejez, es antioxidante, ¿verdad? Y también hay que tomar la vitamina C, por eso compré. ¿Qué vitamina C se compra? Se, se consigue, se pide como ácido ascórbico, porque hay uno que es ácido cítrico, ese no. Ácido ascórbico, ese es el que es tomable y es, y ese se puede utilizar también en la cosmética. Bueno, pues entonces, voy por, por eso. La vitamina C en la piel no es conveniente utilizarla durante el día y menos si le da uno el sol. En los tratamientos que se hacen con vitamina C hay que utilizarlos por la noche, ¿verdad? Se la absorbe, se alimenta la piel y toda la cosa y ya en la mañana te limpias tu piel y ya utilizas lo del día y sí, yo recomiendo, si no quieres que se te manche tu piel, sí. También voy a crear un bloqueador solar porque mi mamá me está diciendo, ay hija, pero esos bloqueadores solares tienen el montón de químicos y que no sé qué. Le digo, sí, y nomás basta con leer el reverso y todo el montón de celulosa, no sé qué, y ácido, no sé qué, y cosas raras y números y claves y todo eso. Imagínense todo lo que nos estamos echando, ¿eh? Entonces, no, no tiene que ser complicada la cosa. ¿Qué necesitamos? Una crema base, hacerla lo suficientemente líquida para que sea agua, se escoge el tipo de agua adecuado que sea para la piel, absorbible, ya sea de esta. Si esta agua que es H2O, si esta es inyectable, puede ser tomable y puede ser untable. Recuerden que yo manejo la ciencia del sentido común, ¿ya? Entonces, hay algunos, algunos, ah, estoy haciendo también, no sé dónde lo dejé, ah, ya lo guardé, estoy haciendo también una loción reafirmante, reafirmante, y no con la, la receta tradicional, no, yo le estoy poniendo, saben, de, es que miren, no solamente de las cosas que me acuerdo, porque también en mi clínica estética de belleza nosotros dábamos masajes relajantes y reductivos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de ciertos ingredientes que le ponía la muchacha que enseñó a mi gente a hacer los masajes, ¿verdad? Que era una muy buena amiga entonces. Entonces, bueno, ya no he vuelto a saber de ella desde hace muchos años. Entonces, ella se dedicaba a todo eso y creo que también puso su empresa de vender este, productos de sociedad y de, para las clínicas y todo ese rollo. Bueno, entonces, ese, ese, el, la loción reafirmante, le estoy estudiando cada uno de sus ingredientes, los usos y todo y recuerden, todo lo pruebo en mí, todo lo pruebo en mí, ¿verdad? Entonces, ya cada quien decide de acuerdo a, a su persona que necesita, que quiere y todo eso, pero hay son cosas tan baratas y tan fáciles de hacer en casa. Lo único que vas a hacer es saber qué es lo que necesitas, dónde lo vas a conseguir y entonces hacer una, ir haciendo la pequeña inversión y lo tienes ahí y ya nada más te vas surtiendo. ¿Por qué? Siempre te limpias tu cara, siempre te, te, te vas a hidratar tu cara, siempre te vas a poner una crema hidratante, te vas a poner una crema antiarrugas o una crema para los ojos y la del cuello es especial, es así, va a ser un bombazo esa crema que hice para el cuello, es, no, ay yo dije, ay yo creía que no iba a salir de esa por lo de mi cuello, me siento feliz, bueno, y es apenas, llevo unos días, yo creo que esta semana apenas que la he estado usando, pero desde, digo, de la noche a la mañana luego lo, no te cambio. Entonces, pues esas son las cosas que vienen, ah estoy haciendo también, creo que vieron algunos, este, por ahí algunas fotografías en el Instagram, no sé si las puse en algún otro lado y hablé en el grupo acerca de eso, estoy haciendo mis propios perfumes sin conservadores de orines de animal, ¿ya? Y los perfumes son bien sencillos, ay, estos se los voy a, miren, 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 ya cuando los haga, pues ya ustedes van a entender todavía mucho más, les voy a dar una idea para que empiecen a hacer sus experimentos, hay que tener un mortero, ya saben lo que es el mortero, ¿verdad? Bueno, chaca, 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 ok, entonces los perfumes, estos ricos, tengo de canela, no tengo los perfumes aquí, los tengo en mi cuarto, ¿eh? Solo, pero esta es la canela que yo utilicé y se utiliza, ya sea partida en pedacitos, ya sea en, en, en trozos grandes, como sea, según el frasco, hay que conseguir frascos de vidrio, de estos, ok, de estos, tengan su tapa, ok, y aquí es donde se llenan, se llenan de, de lo que quieras tú ahí macerar, bueno, hay cosas para hacer los perfumes, hay algunos que se maceran y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, el de las flores, tú encuentras la flor que a ti te gusta, su olor, ya ven con el tiempo cuando empiezan a florecer los árboles, pues hay que ir por los, los jazmincitos y todo ese rollo, las rosas, quien tenga rosales, quien tenga rosales, tienen que ser frescas, arranca los pétalos y los vas a echar aquí frescos y pues ya montoncito, montoncito y lo que vas a hacer es triturarlo tanto, tanto, o sea, así se descansó, pero hay que agarrar, hay que agarrar este, condiciones, y los vas a triturar tanto, los pétalos, que los vas a hacer por, casi polvo, pero mojados porque está la, el, el pétalo fresco y entonces, en lugar de utilizar alcohol, porque yo también, a mí no me gusta estarme utilizando alcohol, no más a lo menso, mucho menos utilizar esos fijadores de, de animales, de orines de animales, ¿verdad? Que utilizan los perfumes famosos. Bueno, pues entonces ya una vez cuando está bien molido, bien molido, pero bien molido, este, pues se puede utilizar la loción de bebé. A nadie, le va a hacer ninguna reacción porque es loción de bebé, tiene graduado el alcohol de una manera que hasta un bebé lo puede utilizar, entonces es el que menos, menos me ha afectado porque a mí me salían hasta ronchas y me ponía tantito o acá, ya, andaba toda enronchada, o sea yo, qué cosas raras les ponen a los perfumes y eso que son finos. Bueno, hay gente que no, bueno, que bueno, pero puede uno empezar por aquí. Ahora, sale caro andar comprando la loción para bebé, se llama colonia, colonia para bebé, ¿verdad? Pues busca el aroma, la mayoría tienen algún olor, este, aroma, este, no sé, que no te sea desagradable porque se va a combinar con esto, entonces, con estas hojitas, ya cuando las tienes todas, aquí se van aumentando y echas otro montoncito y echas otro montoncito, pues mínimo unas cinco, los pétalos de unas cinco rosas, algo así, las que tú quieras para que hagas un buen perfumito, o unas tres rosas, dos, no sé, empieza por ahí si quieres. Y entonces cuando ya esté bien triturado, pero bien triturado, bien triturado, entonces le vas a echar, pero apenas en cuanto se tape, un poquito más, un poquito más de la, de la colonia para bebé. también le voy a, voy por hacer mi propia colonia, que va a ser todavía menos inofensiva, más inofensiva, menos ofensiva, menos, más inofensiva, ok. Entonces, este, y ya, y ya no gastar tanto dinero, esto cuesta como 60 pesos, 50 y tantos pesos, una cosita así. Entonces, se puede hacer uno de al litro, y hay que nada más saber, graduar, porque ando en eso yo, en esa formulación, en graduar el, 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 el agua pura, con cierto grado de alcohol, y luego eso, todavía al mismo tiempo, hay que, este, rebajarlo más, y todo eso para llegar a un, y ya la convierte uno, sin ponerle esencia, la convierte uno, en la base adecuada, para, entonces, echárselo a, a, a los pétalos. Tú escoges la flor, y ya se lo dejas, y en ese mismo ratito, nomás lo dejas unos, qué sé, unos 10, 15 minutos, aquí, ahí, nada más, y luego ya lo viertes, lo cuelas muy bien, lo exprimes muy bien, y ya llenas tus tarritos, tus tarritos donde vas a usar para perfumarte, y te lo untas en el cuerpo y todo. Estas esencias, tienen un poder, no solamente, de, no esperes que huelan y apesten, como los otros perfumes, no, 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 pero tienen un olor tan agradable, tan rico, pero recuerden que, las, las flores, todas las cosas naturales, como las plantas y todo, tienen una esencia, y esa esencia, nosotros somos esencia, la, la esencia de la fuente, la esencia de lo que somos, lo espiritual, ah, bueno, pues esa parte de la flor, que no trae miados de animal, entonces, esa esencia, esa esencia, tú la expiras, junto, con tu olor, como mujer, o como hombre, ¿ya? pueden usar, ahorita les digo, y entonces, esa, esa va a salir junto contigo, y, ¿en qué se convierte eso? ese olor rico, con tus feromonas, pues llega, a los caballeros, o llega a las damas, depende de lo que, ¿me entiendes? Y luego, también sirven algunos, que son este, limpiadores, y que son este, del campo aurico, y que te hacen tener una, cambian también el humor de las personas, cuando tú te los pones, ¿por qué? Porque esa esencia fluye, hacia afuera, tú la expiras, con tu humor, tú la expiras, ¿ya? Y bueno, si, si son de flores, y todo eso, y tu intención es para atraer, este, parejas, y todo ese rollo, o bonitas relaciones, y todo, pues son las esencias, las que van con tus feromonas, ¿ya? Bueno, entonces, ahí, este, hay unas, por ejemplo, que son las más sólidas, que no sueltan en el momento, el, la, la esencia, el, la flor y todo eso, o la planta, entonces, son más duras, por ejemplo, la canela, por ejemplo, hay, hay maderas, hay hombres que les gustan los perfumes que son secos, que, entonces, hay que conseguir madera, huelan la de la que les guste, lo que sea, y entonces, consiguen los trozos y todo, se llenan, se llenan los botes estos de vidrio, se llenan muy bien, y entonces, le echas el, este, el, la loción, la colonia para bebé, lo llenas muy bien, y de ahí sí hay que dejarlo macerar, macerar mínimo de 15 a un mes, ¿verdad? Y entonces ya lo puedes, a partir de 15 días, 22 días, tú ya lo puedes empezar a usar, lo cual lo pones en tu aplicador, y te lo pones, y tú vas a notar muchos cambios, en el ambiente, porque estás expirando, recuerda que estás expirando un olor sutil, tú, con todo esto, esto es fabuloso, es maravilloso, yo tengo mis dos perfumes ahorita, que es el de canela, y es el de, el de rosas, el de pétalos de rosa roja, y se puede hacer con cualquier, que tenga olor la flor, el de la flor que a ti te agrade, hazlo, ¿verdad? Ya les estoy pasando la receta, ya muchas ideas, ¿verdad? Ya después ya les voy a decir concretamente, cada una de las cosas que hago, pero se va a hacer video por video, y entonces, también se, se puede, se puede hacer, en la, en la misma, ¿cómo se llama? la colonia, que uno haga, que les voy a enseñar cómo hacerla, para ya no andar comprando colonias de bebés, sino que vamos a elaborar la misma colonia de bebé, para tenerla por litros, y entonces haces tus colonias, y les vas a agregar, le puedes agregar tú, de tus perfumes, que ya hayas hecho, de, de plantas naturales, y entonces le echas tú sus, gotitas o chorrito, y entonces tú te puedes estar echando todo el cuerpo, esa colonia, y esa colonia, pues se puede también, se le puede poner también urea, para que la piel te, se te suavice rico, ¿no? Es que hay un montón de cosas, ya, ya tienen una idea, en todas las loqueras que estoy ahorita, es fascinante, me encanta, estoy ahorita fascinada, porque volvió a surgir otra vez de mí, o la, esa fase que, que dejé, interrumpida, ¿verdad? Que era eso, y yo creo que de ahí, era que venía, que yo ya no estaba de acuerdo, con muchas cosas, primero, la belleza artificial, yo llegué a un punto, donde me harté, la, lo segundo, este, los productos químicos, muy agresivos, muy alterados, tanto para el cabello, tanto como para la piel, y todo eso, entonces también, yo no estuve de acuerdo, y quise ya mejor hacer otras cosas, lo dejé por la paz, pero qué curioso, que ahora empiezo a retomar todo eso, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que yo les quería compartir, de lo que viene más adelante, pero va a ser de mi otro canal, voy a darles alguna, alguna, leidita, este, a ver, Javier dice, ¿ya viste la NUN, la NUNKER, que se produce en Guadalajara, NUNKER, ah, sí son, sí son productos, sí, sí la ha visto esa cremita, Eli Vargas aquí, atenta, a Norgrid, chula tu blusa, muchas gracias, me encanta, me encanta este cuellito, se ve bien lindo, ¿verdad? ok, este, Silvia Ledesma, dice presente, Silvia, ándale que ya empezó, le dice Ismael, Ana González Esparza, está risa, sabe, Ismael Águila Estellas, dice, ya llegué aquí, estoy, y luego dice Javier Cedillo, hola, Silvia Ledesma, yo Javier Cedillo, también presente, Ismael, dice presente, dice Silvia, Javier, ya te se ha dormido, dice, Mars, Mariane, es de Chile, la Rosa Mosqueta, ah, ok, es de Chile, la Rosa Mosqueta, pero ya les dije, dónde la pueden encontrar, aquí en Guadalajara, ¿saben qué? Es que no, la comparación, bueno, ya los precios, ya hablé, un frasquito así de Rosa Mosqueta, 300 pesos, uno más o menos de calidad, en tiendas de prestigio y todo, o sea, pero una cosita así con 10 mililitros, 15 mililitros nomás, no sirve ni siquiera para, no hace ni siquiera una onza, y la fórmula para hacer esta, pues requiere una onza, para hacer la del aceite de olivo con la cola de caballo, entonces, pues ahí tuve que ponerle más de otra, más corrientilla, bueno, pero ya, pero yo ya tengo ya, macerando ya mi Rosa Mosqueta, y ya voy a ir por más, para poner más y tener siempre, porque esta también se puede aplicar directamente, entonces, déjame ver, tú continúa haciendo lo que te apasiona, que a fin de cuentas lo importante es que tú estés bien, plena y feliz, dice Rocha, ese macerado lo preparo con aceite, de jojoba, sí, también, este, buena idea, ácido hialurónico, muy bueno para la piel, Javier dice, crema base, cold cream, la cold cream es este, es emoliente, o sea, es más grasosa, a los hombres el hialurónico, se hace ver muy femenino, cierra mucho el poro, Silvia le des más, por eso es que te digo, cada quien decide lo que le sirva, ¿verdad? Silvia dice, la crema base es para todo tipo de piel, sí, la que es de base, de base en agua, todo tipo de piel, ¿por qué? Porque lo que hace es hidratar, o sea, deposita agua, ¿verdad? y es un vehículo de agua, donde tú puedes aplicar este, componentes, para que entre a tu piel, y ya el otro, el que es el, el cold cream, lo que es la, la, de base emoliente, esa es más grasosa, ¿verdad? Bueno, lo que tiene la diferencia, de que la grasa del aceite, del aceite de olivo, esta sí es penetrante, la grasa grasosa, las cremas grasosas, nada más dejan una capa grasosa, y lo que hace más bien, es obstruir los poros, y provoca abscesos, ¿saben algo que sucede, cuando se empieza a utilizar las cremas, las cremas estas naturales, de los aceites naturales, es de que, el piel tiene también, su etapa de desintoxicación, a mí me salieron, en la nariz, me salió un día, me salió una, espinilla, luego me salió otra aquí, y luego me salió, otra acá, entonces yo dejo, yo entiendo, lo que es una crisis curativa, también a nivel de, este, dérmico, de la piel, ¿verdad? Javier dice, ¿qué porcentaje de cada cual nena? Dice Silvia, yo tengo los poros abiertos, Javier, entonces me va a servir, he comenzado a usarlo, Isabel, ¿en dónde consigo el hialurónico? ¿Ese colágeno puro es en polvo, o como cremita? Ah, el colágeno es en polvo, es del que se toma, es del que se toma, pero este es puro puro, porque el que nos venden en las tiendas, que dicen, sabor a esto, sabor al otro, pues ya tienen otras cosas, pero este es puro puro, hay en la droguería, donde venden las materias primas de mayoreo, ¿verdad? Pero nada más uno pregunta, cuánto es lo mínimo, que le pueden vender a uno, ¿verdad? Y yo compro, pues lo mínimo, ya si necesito, por ejemplo, lo mínimo del, del urea, es de un kilo, pues compré el kilo, cuesta menos de 200 pesos, y una crema, cuánto te sale, y cuánto podemos hacer con este kilo de urea, y con este de ácido, de colágeno, colágeno hidrolisado, cuánto no podemos hacer también con esto, aparte de tomártelo, pues untártelo, bueno, Javier ya dice, ya para mañana los videos de la elaboración de la crema para el cuello, acá en DF, está la farmacia de París, allí venden de todo, Perla dice, me perdí lo de la crema base, ¿la haces o la compras? La compro, mija, María de Jesús, niños, Lizarde, en la, Lizarde, en la OTS, dice María Jesús, en la botica de San Juan de Dios, ¿San Juan de Dios? Sí, pues en boticas, en cualquier botica, nomás pregunta, ¿tienes esto? ¿Tienes el otro? Compré los concentrados, es mejor, ahora que si se sienten más seguros, más a gusto, este, comprarlos, nada más siempre pregunten, hay un tip, cuando compren los concentrados, las esencias, o sea, lo concentrado del producto, pregunten, este, ¿de cuánto es? 10 mililitros, ok, ¿para cuánta crema sirve? ¿Para qué capacidad? Ya te dicen, para un kilo, ¿verdad? Para un kilo, entonces tú ya sabes, que no te lo vas a echar en una sola, los concentrados, vas a usar por gotitas, es una gotita, para un tarrito así de crema, pues le pones una gotita, ¿verdad? Para la cara, si necesitas para el cuello, que necesita más tensores, entonces, porque el hialurónico tensa, entonces, le pones un par de gotitas, que es lo que hice yo, para la crema de mi cuello, ¿verdad? Entonces, esto está fascinante, y mi mamá se emociona, cuando viene y ve todo, que anda haciendo, y lo que le explico, y todo, y luego trae, trae su montón de frasquitos vacíos, y limpios, dice, ¿qué me vas a poner aquí? ¿qué me vas a poner aquí? y ya le doy a probar de cositas y todo, ya trae su tratamiento, mi mami también, feliz de la vida. Bueno, entonces, ¿qué era? Ah, estaban en los comentarios, María de Jesús dice, venderán los ingredientes, si los venden, hay que conseguir, consíganlos, consíganlos, una vez que ya encuentran al proveedor, o sea, en los mercados de su ciudad, donde estén, si están en México, hay unos, en los mercados, siempre hay un área donde venden, puras cosas para brujería, y para hechicería, y donde tienen los santos, velas, hierberías, y todo eso, ahí pregunten, ahí pregunten, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Oye, ¿tienes esto? Y busquen, y busquen, y busquen, y por más que te digan que no, siempre hay alguien que sí. Cuando yo anduve buscando, yo estuve preguntando por la Rosa Mosqueta, a mí me dio, dije, yo quiero hacer mi propiedad, mi propio aceite de Rosa Mosqueta, yo no quiero estar tirando tanto dinero, entonces, no, pues es que no está aquí, no está aquí, entonces lo mandan disecado acá, dije, pues no le hace, pero me dijeron, hay uno solo, estuve preguntando como en 12, en 12 locales, y me dijeron, no, aquí no hay, no, nosotros no tenemos, si me hubiera dado por vencida, porque, pero yo, fija, tengo que encontrarla, ¿verdad? Bueno, y si está aquí en el mercado Corona, yo la quiero, ¿verdad? Así me puse, hazlo, y funciona. Y entonces, por ahí uno me dijo, ¿sabes quién la va a tener este señor? Porque él trae cosas, él tiene de todo, ve ahí, ese la va a tener, ¿ya? Ni sé qué es, pero ese la va a tener, así me dijo. Después de 12, y ya llego, y ya le dije, oye, tiene Rosa Mosqueta, y me dice, sí, le digo, me la puedes enseñar, dice, nada más que está disecada, dice, porque aquí no hay, en México no se produce, y pues la mandan ya, sí, le dije, no importa, ¿cómo la bolsita? 50 pesos, dije, dame dos, Y bueno, pues ya está mi familia, las amistades, esperando que empiece ya, a empezar, a envasarle sus cremitas, y todo. Este, dice, ¿se detuvo la transmisión? Sí, creo que en algún momento, se detuvo ahorita, no sé, ok. Dice, venderán los ingredientes, dice, Elise Rocha Genia, creadora, Javier dice, se detuvo la transmisión, ya regresó, Silvia dice, me gustan las gardenias, dice Javier, sí, es cierto aceite de bebé, lo dice, una prima química, dos gotas para fijar, dice Javier, ya quiero todos los videos, ya sabes que yo sí los hago, y te lo compruebo, así yo sé, mi hijo. Ana González Esparza, podrías usar licores amanerados como brandies, etcétera. Sabes, es el que me, el que voy a empezar a utilizar, que es el que se me hizo más apto para sacar la, ¿cómo se llama? La esencia de, por ejemplo, de limón, de la vainilla, entonces, ah, mi hija quiere que le haga su perfume de vainilla, a ella le encanta, entonces, bueno, hay que hacerla de, de, ¿cómo se llama? De vainas de vainilla, entonces, esa sí va a costar carita, porque la vainilla, las vainas son caritas, ¿verdad? Pero bueno, va a ser su perfume, y ese se lo, se lo voy a elaborar también igual. Ya cuando son vainas, cosas duritas y todo, tienen que durar, durar el tiempo de maceración. ¿Y cuándo te va a indicar que ya está? Pues cuando suelta ya el color, el agüita, ¿verdad? Y luego lo abres y huele, aquello, cambia, ya no, tú lo hueles al principio, cuando lo preparas, y da un olor, pero ya cuando está macerado y que soltó la esencia de aquello que estás macerando, ya sientes, ¿verdad? Y ya puedes ir usándolo, no sé, checar, ya va a depender del producto que vayas a poner a macerar. Las flores es al instante, ¿eh? Es al instante. O lo puedes dejar con su deste, hay de un día para otro y ya al día siguiente en los primes y más concentradito está el de las pétalos de flores. Dice, ah, lo que te digo, Ana González, es de que, el vodka, el vodka es muy adecuado para sacar las esencias de las, por ejemplo, cáscaras de limones, este, de, inclusive también de vainilla y todo eso, pero eso sí son las esencias como para utilizarlas para comer, ¿verdad? Bueno, para comer. Ana González dice, amaderados. Ajá, Javier dice, macerar jengibre en vodka un mes, ¡órale! No, pues bueno. Ana González Farsa, yo estoy macerando rosas por la alta vibración que tiene. Sí, excelente. Perla Migdalia Rodríguez, estoy fascinada con este tema. Eli Vargas, ¿las cantidades son libres o cómo se hacen? Dice Karen Kule, hola nena, te ves hermosa, radiante, pudieras darnos el nombre del negocio para buscarlo por internet y pedir los ingredientes, gracias, y cómo no, a los que están en Guadalajara y creo que también exportan, ustedes pregunten, ¿verdad? Pero está muy surtida esta, esta droguería, se llama droguería La Paz en Guadalajara, Jalisco. Silvia Ledesma, se consiguen droguerías, laboratorios y boticas. Primero traten de conseguir en sus ciudades, si son ciudades, los pueblos pues son más raritos, es posible que haya alguna botica, pero cuando, si están en pueblo y tienen oportunidad de ir a una ciudad, busquen primero las droguerías, ¿verdad? Y luego de ahí se van a lo menos, que vienen siendo las boticas. Las boticas venden más de menudeo, ¿verdad? Bueno, déjate paso los datos de la droguería La Paz. Es Avenida España, número 1806, Colonia Moderna, código postal 44190, en Guadalajara. Teléfonos. Si es de lejos, bueno, es 0133, 3812, 4444, 3812, y otro, otro, 3812, 4496. Ventas al exterior o ventas a extensión. No, no es al exterior, es extensión. 222, o sea, que marcas cualquiera de los dos números y luego marcas la extensión porque ahí son las ventas. La extensión 223, 224 y 226. Lada sin costo, ahí va. 01-800-3605-00. ¿Saben qué? Les voy a escanear esta página con los datos de la droguería La Paz de aquí de Guadalajara y se las voy a poner aquí abajo del video. De hecho, bueno, estos dos videos los voy a subir al canal de YouTube. Bueno, ¿tienen algún otro comentario o pregunta por el momento referente a este tema que estamos hablando? Fernando. Ay, ahí más abajo no se había visto. Fernando González, y también haces desodorante. Ay, eso es lo que te iba a decir, desodorante. ¿Saben de dónde me salió mi la idea? Estoy ahorita en etapa de experimentación para que si quieren ustedes comenzar a hacerlo. Hay una cosa, la mayoría de los desodorantes orgánicos, naturistas que están haciendo son con bicarbonato de sodio y a mí no me entra el bicarbonato de sodio y no me queda mi reta, me quema, no me gusta, no me gusta el bicarbonato de sodio para usarlo en mis axilas. Me dejaba como si me hubiera pasado una lija de pared. Horrible. No, no, no. Las de estas de alumbre menos, también me queman. No puedo yo utilizar eso. Yo no. Hay quienes sí. Bueno, pues les voy a decir una cosa. Me vino a la mente una idea que es la de que si ustedes observan las gimnastas ¿qué hacen para resecarse las manos? Y no resbalarse en las barras. Utilizan el polvo, un polvo blanco, si ustedes se fijan, o un terroncito y ese se llama carbonato de magnesio. Bueno, pues entonces en las boticas hay presentación de carbonato de magnesio en polvo, ya bien pulverizado, parece harinita. Y ese carbonato de magnesio en las farmacias los venden como unos cuadritos que dice magnesia, ¿verdad? Y lo tiene el papelito verde. Bueno, pues es de ese. Pero en las boticas es muy barato y lo venden suelto en polvo. Ah, bueno, pues lo que se me ocurrió hacer para que comiencen a experimentar por ahí es de que en un recipiente hice muy poquito. Lo que puse fue un chorrito de agua en la base del recipiente que cayera ahí el agua y luego le empecé a poner cucharaditas de el carbonato de magnesio y luego ya lo revolví. Y luego le puse una cucharita de aceite de coco, ¿ya? Y ya lo revolví y lo hice una pasta, una, que no sea pasta, sí, algo aguadito, acuoso. Dije, de manera que tengo una textura que la pueda poner en un frasquito de desodorante rolón de los que venden en las tiendas donde venden los envases y todo eso, me compro mis dos, tres. Y dije, voy a calarle primero así. Entonces, yo lo que hago es que dos veces al día me lo he estado poniendo. Yo después de un rato que sudo, ya no. me desagrada, me desagrada y como no uso, no me gusta usar antitranspirantes porque los antitranspirantes van dejando la mancha amarilla, ¿sí? Imagínense, antitranspirante, te cierra el poro y eso es una fatalidad con todos los ingredientes que nos atiborran malísimos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que hice fue esa mezclita y si es una mezcla que si tú la mueves se va toda completa, pero si tú lo tocas con los dedos se viene en tus dedos y no se cae. Entonces, agarra, te pones en tu axila y te la untas 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 y queda transparente, bien transparente. Entonces, ya le calé, todo el día anduve sin olor, sudé, sí sudé, pero no mucho, pero sudé normal, así que bien agitada y todo eso, pero yo después de un rato de andar bien agitada me vuelo y yo no me aguanto, no me gusta a mí respirar mal olor, ¿verdad? Entonces, esta vez me quedé guau, ¿verdad? Entonces, ya después, como ya en la tardecita, eso me lo puse en la mañana, ya en la tardecita me acerqué otra vez a mis axilas y no olía, entonces dije, a ver, y todavía me tallé y luego ya, quiso oler ligerito, ligerita, pues entonces agarré y me volví a poner. Y dije, ahora no me baño porque este es un experimento que tengo que comprobar, entonces ya, a la mañana siguiente me olí, no olía, ¿verdad? Ok. Ahora, ya, hoy voy con una tapa más de este experimento que estoy haciendo con carbonato de magnesio, ¿verdad? Y, y agua y de esta, el agua para texturizar, nada más que queda espesita, pero acuosa y este, un poquito de, de aceite de coco, ¿verdad? Ahora, lo que hice fue que agarré otra vez, me puse, me lo unté y se unta, se unta, hasta que se desaparece, se quita lo blanco, ¿verdad? Y entonces, me puse un chorrito de limón y me lo puse encima. Pues hasta ahorita no me ha ardido, nada, soy muy tranquila y eso lo hice una tarde y no, nada, o sea, no ha sudado, no nada, todo muy a gusto. Entonces dije, listo. Ahora, si a alguien le interesa experimentar poniéndole algún tipo de esencia, yo te puedo recomendar cuál es uno muy adecuado que es el que, este, es un, así como más universal, más inofensivo, viene siendo el aceite, aceite, ti, 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 ojo, el aceite de árbol, esencia, ponle una gotita, comienza con una gotita, yo no, yo no tolero las esencias en mi axila, pero si quieres algún aroma, algún olor, no sé, algo que te venga bien y pueda contribuir precisamente a, si es que saliera algún poquito mal olor como lo que me pasó a mí ya hasta la noche, después de andar para arriba y para abajo y haciendo y deshaciendo y todo eso, es increíble. Dije, ¿cómo va a ser? Esa es la manera que en el sentido común cuando nos empieza, cuando empezamos nosotros a estar sacándole el sentido a todas las cosas es de que tú puedes escuchar una idea, ver, estudiar, leer, informarte y todo eso, pero no tienes que seguir todas las pautas que todo mundo lleva, sino que, entonces eso que entendí, me lleva a modificar algo que ya estoy haciendo y entonces si esto, si esto, si aquello, y aquí, y esto, ¿saben de dónde me vino la idea? Del carbonato de magnesio, por una chava que estaba dando una receta que dice, sin carbonato de sodio, sin bicarbonato, ¿verdad? Dije, a ver, a ver, y ella lo que hace es una mezcla con leche de magnesia, pero la leche de magnesia ya tiene un montón de químicos porque viene de farmacia y dije, ¿la leche de magnesia de qué está hecha? De carbonato de magnesio y ¿qué hacen las gimnastas? Pues es para resecar sus manos y no resbalarse. Entonces voy a utilizar, yo ahí tengo ya carbonato de magnesio y pues listo y me salió. Entonces ya vamos por un buen desodorante también universal, ¿verdad? Ya nada más cada quien le va a poner una gotita de esencia a su gusto o puede utilizar el limón como yo, unas gotitas y ya una vez que se lo haya untado se le ponen unas gotitas y luego se lo reunta encima y listo, se seca. El limón reseca, ¿verdad? Y también que blanquea, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué hace? Nuestro cuerpo necesita también magnesio pues es una de la gama de los magnesios y también eso al penetrar nos beneficia, no nos perjudica, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que les quería compartir. Este, por eso quise hacer esta sección que sea nada más acerca de lo de belleza y para que vean qué es lo que viene. El aceite de olivo es con el que cocinas o cual, sí, ajá, recuerda, lo que se puede comer se puede untar. Es algo que mi sentido común me ha dicho porque hay cosas que nos untamos y son venenos y las comemos. Le digo, estamos metiéndonos venenos también desde la piel. Eso es lo que yo creo. Entonces, dije, vamos a empezar por ahí. Lo que se puede comer se puede untar, ¿verdad? Bueno, entonces, ya nada más búscate un buen aceite de olivo, ¿verdad? Ana González dice, también puedes mezclarle maicena y aceite de coco y el aceite esencial que más te guste. Está bien, esa es una receta tradicional. A mí no, no quise utilizar nada de polvos ni maicena ni el bicarbonato de sodio ni nada de eso. Cálele con el carbonato de magnesio solito y van a ver qué chulaba. Dice, y carbón de magnesio o si te cae bien pues el bicarbonato. No, el bicarbonato no. Ah, no, no, pero ese es de hace rato que dijiste eso. Fernando González, yo le pongo aceite de lavanda. Excelente. Cada quien encuentra su propia esencia, su aceite. Dice Javier, nena, ya no llegaste a tu reunión. Gracias. No, sí llegué, cómo no. Son las 12.36. Mijito, con estas amiguitas que tengo apenas están agarrando el ambiente. Apenas. Y luego, cómo vamos a hacer pijamada después. Así de que ya, yo ya, ya dejé mi pijama ya. Yo tengo una en la casa de esa amiga porque de vez en cuando nos agarra ahí la, la peda, nos agarra la fiesta y yo ya no manejo. Entonces, ahí nada más se queda estacionada mi camioneta y ahí nos quedamos dormidos. Porque también su casa como la mía, de la puerta para adentro es cama. Así de que ella, si ya me mandaron un mensajito, ya lo vi. Este, ya me están esperando. No, nosotros nos amanecemos, mi hijo. Y luego nos vamos al menudo tempranito. No. A veces dormimos, a veces no. Y luego tiene alberca. Imagínate. Bueno, y es que muchos, este, la mayoría de los que nos reunimos ahí, pues son empresarios y ya andan apenas llegando a las 10 de la noche, a las 11, ¿me entiendes? Entonces, no, no hay, no hay problema. Además, ellos respetan mis actividades, ya saben. Y han de estar ahorita ahí en el chisme. No, ya sí, ya vi una aquí, pero no digo su nombre porque siempre me dicen ch. Ok. Dice, Ceci Guzmán, gracias nena por lo que nos comparte. Silvia Ledesma, dice, me vas a hacer escribir un montón con este video. Gracias. Javier, saca, te quiero. Yo también los quiero mucho, Javier, a todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura de YouTube, de Facebook y todo eso. Perla Migdalia, dice, el bicarbonato en las axilas me lastima demasiado. Silvia Ledesma, viernes social, pues salud. Pues sí, salud. Nena, Cárdenas, gracias nena. Muy bien. Ok, terminamos por hoy. Espero no se me haya pasado nada. Bueno, al menos lo básico ya más o menos ustedes me entendieron, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, besitos a todos. Y nos vamos a estar viendo. Voy a tener que organizarme, les digo, tengo que terminar de formular muy bien todo esto para entonces darles de cada uno de los productos que estoy ahorita elaborando y con los que estoy experimentando y pues ya me experimentando. Voy a lo seguro porque le voy entendiendo bien el sentido de las cosas. Ya llega un momento donde uno tiene la certeza de algún resultado porque ya conoces las propiedades de los ingredientes, las fusiones y todo ese rollo. Si lo hacía con los químicos, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos pronto, entonces. Y los quiero mucho. Besitos. Gracias por sus corazoncitos a todos. Ah, ya, 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 no me voy porque estoy viendo los corazoncitos. Ja, 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 no me voy a ir.